Otro, cuarto accidente de tránsito, cuarto accidente de tránsito, chofer en estado de ebriedad, choca su vehículo, llega la policía, no quería entregar la llave. La división de accidentes de tránsito de La Paz deportó el choque de un vehículo particular contra una jardinera a la altura de la avenida Argentina y Nicaragua de la zona de Miraflores, protagonizado por un conductor en estado de ebriedad. Está ocasionado un choque a ornato público, en la cual seguramente en las oficinas de tránsito se va a verificar el hecho. En el lugar, un auto de color negro, cuyo conductor se encontraba en estado inconveniente junto a otras tres personas, colisionó contra el ornato público y con el impacto hizo reventar la rueda delantera del lado del conductor. El conductor posiblemente se encuentre en estado de ebriedad, por tal motivo se está conduciendo a las oficinas de tránsito. El dueño del motorizado se negó a entregar la llave y una grúa tuvo que trasladar el vehículo hasta una posta. El infractor fue detenido y conducido hasta tránsito. Cuatro accidentes de tránsito, aunque le parezca increíble, hemos repasado de anoche a esta madrugada cuatro accidentes de tránsito. La mayoría por estado de ebriedad, conductores en estado de ebriedad, uno que estaba pero absolutamente muy, muy complicado, que no quiso ser detenido, que tuvo que intervenir la policía. Terrible. Cuatro accidentes de tránsito, el Alto, Pasanqueri, el Centro. Así estaba.